Ahí se armó un escándalo, ¿no? Vino una gente de Estados Unidos, señor Juan González y otra gente vinieron ahí. ¿Hablar con quién? Nosotros, ¿cuántas veces lo dijimos aquí en este programa? Si ustedes quieren hablar en Venezuela con el presidente, ¿a quién deben llamar? ¿Dónde deben llamar? A Miraflores. ¿Quién responde a Miraflores? Nicolás Maduro. Después de mucho tiempo, captaron el mensaje. Que desde aquí, no solo yo, perdón, yo solo soy uno más. Le hemos enviado a gritos. Aquí un presidente que ganó unas elecciones libres, transparentes, universales, directas, secretas y además creíbles. Muy creíbles. Más creíbles que las elecciones que hacen Estados Unidos y en otros países aliados de Estados Unidos, como Colombia, por ejemplo, que votan con una fotocopia. Entonces, se les envió el mensaje hasta que entendieron. Vinieron a Venezuela. ¿Con quién hablaron? Con Nicolás Maduro Moro. Inmediatamente salieron expertos en el tema que se enteraron después que la noticia salió. Pero son expertos en el tema. Hablaron de tal y tal cosas. Llegaron a estos acuerdos. Estados Unidos le exigió a Venezuela. No sé qué cosa. La premisa fundamental de todo esto es que el quien pidió la reunión fue el presidente de Estados Unidos. Fue el gobierno de Estados Unidos. Y el presidente Nicolás Maduro, como lo es un estadista, vamos a hablar, hablar. No perdemos nada. Hablar, el presidente de Reunión Alto, mando político, tal, tal, papá, papá. Conclusión, sí, claro. Bajo la premisa fundamental de todo esto que nosotros no estamos aquí para claudicar nada. Ahora, hay unos que andan rompiéndose las vestiduras. Yo quiero recordar. Aquí en los peores, con el comandante Chávez, en los peores momentos, cuando el comandante Chávez echó de aquí, de Venezuela, aquel señor que no llegó ni siquiera a estar aquí ni un, sino un mes, Robinson, creo que se llamaba. Robinson, sí, ¿no? Embajador. Y echó un poco de gente. Nosotros seguimos vendiéndole petróleo a Estados Unidos. Lo único que hemos dicho siempre, 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 y aquí lo hemos dicho es que ellos tienen que pagarlo. Pagarlo. Llegó un momento, inclusive, que el gobierno bolivariano, de mi comandante Chávez, le vendía hasta más de un millón de barriles a Estados Unidos. 600 mil directos a CISGO, más otra cantidad de petróleo por otro lado a empresas que tenían refinería en Estados Unidos. Todo eso se cayó, no por culpa de nosotros. Eso se cayó por Estados Unidos. Y ellos creer que iban a acabar con la revolución bolivariana primero con el comandante Chávez y después con el compañero Nicolás Maduro. Y se buscaron a un mequetrefe aquí y dijeron, este es el que me va a entregar todo el petróleo. No, bueno. Hablaron, hablaron de muchas cosas. Y dijeron, amiga mía, se le respeta. Hablaron, pues. El presidente Nicolás Maduro, el que quiera subestimarlo en el área diplomática, va a chocar con un tren a alta velocidad. Siete años de experiencia, casi siete años de experiencia con el comandante Chávez, más todos estos años como presidente sometido a todas las presiones del mundo. Entonces, no, aquí no hay que desesperarse. Hay unas conversaciones y vamos a ver hasta dónde lleguen. Ojalá sea por la paz del mundo. Ojalá sea por la paz de esta región, sobre todo la región nuestra, nuestra americana. Ojalá que eso sirva para que los haga entender que, bueno, que aquí hay un presidente, no solo en el área comercial, sino en todas las áreas. En todas las áreas hay un presidente que ganó unas elecciones. Es un buen presidente. Lo que ocurrió ahora es un buen presidente, no es una buena señal. Una buena señal. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Queremos hablar? Vamos a hablar. Los que tienen algún temor, confíen en nuestro presidente. Dudo que alguien tenga la experiencia que tiene el presidente Nicolás Maduro en esa área. Dudo. Los que lo han subestimado, bueno, sigan subestimándolo. Ah, que eso tuvo un impacto en la oposición venezolana. Eso venía. No me temprano, que tarde iba a ocurrir. La oposición venezolana nos pega una. Que no los llamarín. ¿Para qué los van a llamar si van a hablar con el dueño del circo? Si van a hablar con el presidente. ¿Y quién es el presidente? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Ah, ya está bravo. Narcorrubio está que bota espuma por la boca. Ay, dígame usted, Duque. Se olvidó de Ucrania y ahora le va a declarar la guerra a Biden. Porque lo dejó por fuera como la guayabera. En el Yemi, pues, lo dicen lo dejaron por fuera como otra cosa, pero yo como soy un tipo, digo, lo dejaron por fuera como la guayabera. Y no, los grandes medios, inmediatamente, pues, la gente se volvieron locos. Locos, hasta cómicos se pusieron, ¿no? Uno que otro soltó una lagrimita. Ninguno sabe lo que hablaron. Ninguno sabe. Todos los que han salido dando bolsería no saben lo que hablaron. Ni la respuesta del presidente Nicolás Maduro ni la respuesta del gobierno norteamericano. No la saben. No la saben. Entonces se ponen a especular y a decir, ah, viven del chisme. ¿Cómo dicen? Vives a la intriga. Indaga, no vives a la intriga. Diciendo, para que crean que tienen buenas fuentes. Ceros y cero errores, cero carreras. Los sorprendieron a todos. El gobierno de Estados Unidos los sorprendió a todos ellos. A todos ellos. Yo no puedo decir algunas cosas que uno sabe. No me corresponde a mí, pues, para comenzar. Para comenzar. Pero eso no es nuevo. Eso tiene días. Uf, bastantes días. Tiene. Tratando de concretarse. Eso se concretó exactamente después de carnaval. De carnaval. Gente que se pone histérica, amargada, porque los venezolanos y las venezolanas pueden comenzar a pensar en más tranquilidad. En más tranquilidad. Paz para nuestro país. Paz para nuestra patria. Que Estados Unidos sepa que este es un gobierno legítimo y que se debe respetar a nuestra patria. Nosotros respetamos a Estados Unidos como respetamos a todos los países del mundo. Podemos o no podemos estar de acuerdo. Eso para nada cambia nuestra posición con Rusia. Para nada. No la cambia. Para nada. Absolutamente para nada. Cuando ocurren estas cosas, yo creo que todos los venezolanos y el mundo deberían aplaudirla. Se están poniendo las cosas en su lugar. Hasta los medios. Ahora los medios le dicen al presidente Nicolás, le dicen presidente. Antes les decían el... ¿Cómo se llama? El legítimo, el dictador, el no sé qué cosa, el sátra, para qué decir. Ahora el presidente. Los que son unos jaletis de los gringos, ¿ves? Unos jaletis. Mañana, este, bueno, me imagino yo que ya no le irán al presidente, sino al excelentísimo presidente de Venezuela. ¿Va a complementar? Pues claro. Claro. Lo cierto es que las conversaciones siguen, vamos a ver cómo se desarrollan. Yo confío plenamente y absolutamente en el pulso del presidente Nicolás Maduro, totalmente para este tema. No tengo ni la más mínima duda, pero ni la más mínima duda. Numeral Venezuela se respeta. Numeral Venezuela se respeta.